Siempre hay que estar al día e innovando y esto fue lo que hizo una granja al ofrecer clases de yoga con cabras bebés. A través de su página en Facebook, la granja compartió cómo fue esta primera sesión y de acuerdo con ellos, muchas personas estuvieron interesadas en tomar esta clase, tanto así que su calendario para un mes se agotó. Sus clases se hicieron tan populares que hasta tienen lista de espera con al menos mil personas. No son cabritas que curan enfermedades o hacen milagros, pero por lo que se ve, las personas se divierten mucho al ir a estas clases. ¿Tú irías a una?